Ojalá que pueda Y yo a ti también Ojalá que un día Cuando ya no te ame Te anime la idea De volver a mí En mi pecho siempre Estará reservado El lugar que un día Tan noble te di Para mí será Como si volvieras Del viaje que siempre Solías realizar En tus vacaciones Después del invierno Gozando del tiempo Tan primaveral Volverás trayendo Lo que te llevaste Y que añoro tanto Cuando tú no estás Mi alegría que siempre Eres fue carnavalesca Carnaval en mi alma Nuevamente habrá Para mí será Como si volvieras Del viaje que siempre Solías realizar En tus vacaciones Después del invierno Gozando del tiempo Tan primaveral Volverás trayendo Lo que te llevaste Y que añoro tanto Cuando tú no estás Mi alegría que siempre Fue carnavalesca Carnaval en mi alma Nuevamente habrá Lo que te llevaste 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 Gracias.